Bueno, soy el Bambino Pons, aquí estoy en Telepacífico. Un saludo muy grande para los chicos de Zona Mixta. Y si no les gusta, para que te traje. Un refuerzo de lujo. Un equipo, lo vi dos veces, lo relaté en la Copa. No es el San Pablo histórico, pero vuelan en el Morumbí, te liquidan, atacan mucho, son fuertes. Tienen un 10 de manejo, no recuerdo los nombres, y con James al lado, me parece que si el pibe quiere, te metes las pinceladas, que San Lorenzo la va a pasar mal. Dicen que ya está, y como se fue, Matías Rojas, el paraguayo que tenía. Quintero juega diferente, es pasador, pero te puede competir. Rojas era puro pase largo. El jugador paraguayo, muy bueno. Le pegaba muy bien a la pelota, Quintero también. Así que Gago buscó justo el reemplazante de Rojas. Y hasta acá ganó los dos partidos, ya se clasificó. Hoy vi el primer gol de la piba, este... ¿Cómo se llama la piba? La morenita. ¿Qué gol hizo? ¿Qué lo parió? Yo pensaba que el hombre sacaba ventaja, pero la piba hizo un gol... Como si... Bueno, si vos la mirás, te das cuenta, es un gol de un 10 de Colombia, de primera división, de cualquier uno cuadrado del mundo. Es tremendo cómo enganché y lo metí en el ángulo. O sea, fíjate cómo trabajan los entrenadores, las pibas, cómo se dan cuenta y cómo duermen a los rivales. Eso es lo que decía Bilardo, ¿no? Que estéticamente uno puede jugar bien y si vos no ganás, no te sirve, porque esto no es teatro, no es la ópera, no es el lago del cisne, no es una película. Acá tenés que ganar. Lo que me gusta es la voz primero. Es una voz que no la tengo ni en pedo, pero en una voz de locutor. Yo laburé con Pache Andrade en Radio Mitre, el negro Pache Andrade de Tumaco, vino. Gríteles, 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 acachucha. El negro no se vio cuenta dónde iba. La verdad, perdió, yo lo quiero mucho, perdió su oportunidad, pero era para hacer historia. Saca a Robertson al medio, la va tirando para entregársela fundamentalmente a Thiago Alcántara. Levanta la mano Lucho, se viene Lucho, engancha. Uno, dos, tres, cuatro, por el camino, que sea, que sea. Gol, gol. Lo hizo el Guajiro, uno a cero, Liverpool contra Tottenham. Está por ganar el título de Liga otra vez el equipo que dirige Cara de Música Club.